¿Dónde estás? ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. ¿Y dónde estás tú? Lucas. Gracias, Lucas. Pregúntense por qué su cronómetro de PECA está en cinco congelados. ¡Hola, mamá! Gracias. 4, 4, 5, 9, 8. Ok, le voy a dar a seguir. Dice, la otra parte está ocupada. Por favor espere también. ¿Quién? ¿Quién sabe? Pero no sabía que ya se inscribieron para el PECA de las siete. Ahí decía mi niña. ¿No están conectadas? Yo las vi en línea. ¿Qué? ¿Por qué no se aburran? Dice, pero si ya ganó. no... jajaja jaja ay, sí... Jugar. jajajaja jajaja 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 ¡Ah, aquí we go! ¿Le doy la invitación? Ahí está alineando. No, 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 dice la otra parte está ocupada. ¿Será que no saben cómo contestar? Bueno, no se ha pasado al principio. No, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, Dios. Hola, Celi, corazón, ¿cómo estás? Ay, no te había leído, estaba pensando en otra cosa. ¿Cómo están? No, mi amor, ¿cómo vas a decir eso? Bienvenida, corazón. ¿Cómo te va? Ay, no se ve casi, un poco más oscura. No, 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 no lo he ignorado, chicos. De verdad, gracias a todos por el apoyo, los amo a todos, los quiero, un besote grande. Ahora sí. No se le ve tan mal. No se le ve tan mal. Qué linda. Sí, amor. Sí, bebé. Sí, bebé. Nada de las chicas. la que me vas a dar nuevamente 4-4 dale de invitar otra parte está ocupada pero sabes que así no valen no valen que amor ¿qué dices? no resulta el invento no resulta el invento dicen aquí dale que gracias a las hijas invento fallido no, no, no ahí tenemos ¿tú dónde estás ahorita? ¿Colombia? ¿en Colombia? igual pero no, no, no sé ¿qué pasa? ¿qué pasa? nada la carita sí, yo también ahorita de fiesta ¿qué pasa? 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 Gracias.